Hey que pasa gente, aquí NightWare Y bueno, como os habréis dado cuenta, Final Fantasy 7 terminó Así que tenemos que rellenar ese juego con una nueva serie Así que queda vuestra lección Os voy a enseñar 15 juegos, 15 juegos muy buenos De los más antiguos, de los más nuevos Pero siempre juegos que son interesantes O por lo menos sé que tienen una historia que vale la pena Así que comenzamos, el primero que me estáis viendo es Conker's Bad Fury Esto ha puesto muy bien, ya que ganamos a Conker Después de una gran borrachera Y a partir de ahí empieza a pasar un montón de cosas Entre la historia que se desarrolla Que empieza a haber chistes de humor negro No mucho, humor verde Dobles sentidos, cosas súper absurdas Os digo que este juego, aunque esté completamente en inglés Os lo traduciré, además de que son risas muy aseguradas Bueno, el siguiente es DMC o Devil May Cry Este es el último que salió con el nombre de la saga Y enganamos a Dante en... son tiempos más jóvenes aún En este juego tenemos que ir investigando sobre nuestro pasado Del que no nos acordamos bien Y viendo como se desarrolla la historia El siguiente es Ghost Trick Phantom Detective Este juego es de Nintendo DS y lo tuvimos en el vicio de la semana Es un juego muy bueno, muy interesante Y muy entretenido Es un juego en el que tenemos que ir completando puzzles Y ir salvando a chica que sale en la portada Aparte de otras personas más y saber que nos pasa a nosotros Lost Planet Extreme Condition Este juego también estuvo en el vicio de la semana Y es nuestro primer vicio de la semana Este juego está muy bien Encarnamos a... se ha olvidado su nombre Pero... el juego es bueno En este juego encarnamos al chico que sale en la portada Que no tiene memoria, la ha perdido Después de pelear con el Ojos Verdes Que es un enemigo del juego Y a partir de ahí tenemos que intentar salvar el planeta Un planeta en el que no hay calor básicamente Es decir, hay que pelear por la energía térmica Y bueno, un gran juego Siguiente, Lost Planet 3 En este juego son varios años después Pero no somos el mismo personaje del 1 En este juego estamos incluso en otro planeta Y tenemos que salvar también al mundo ¿Cómo? Trabastación al mundo de calor Con sistemas Con todo Con todo Pero aquí se nos añade El que el robot está muy presente Y está muy guay Y con el robot incluso hacer las misiones Está muy muy bien Además que está Doblado al español Que yo recuerdo que está doblado al español Y está muy bien Remember me Y este juego es un HUD Que Pondrá Es que no sé cómo decirlo Pondrá A prueba Lo que vosotros llaméis un Recuerdo fiel Además De que Nos dará Una visión De lo que es la sociedad Un poco más Neutra y alejada De lo que podría ser en este mundo Un mundo Que está consumido Por los recuerdos Y gente que trafica con ellos E incluso que pierde la cabeza por ellos Otro Alien Insolation Este me lo han dicho Me voy a acojonar vivo Es decir Me voy a grabar de noche Que no pudiera hacer mucho ruido Para que sea incluso más chungo Para ir a jugarlo Es decir Que no pueda hacer ruido Y Creo que incluso podría streamearlo Pero bueno básicamente Estamos en Una de las naves En la que hay un alien Y tenemos que sobrevivir No sé nada del juego Solo sé que está muy bien Y da mucho miedo The Evil Within Este juego Me han dicho que es un juegazo Vi algunos videos El juego está Muy, muy bien Además que te venés de miedo Y creo que alguien querrá verme sufrir Siguiente Un Epic En este juego Me dejaremos al chico que sale Con el mechero En un castillo Bueno, a partir de aquí Empezará a haber Humor negro Chiste verde Cosa muy extraña Guiños a buenas series Además de tener Una aventura Muy, muy buena Además que no es que sea corta en sí Que nos pondrá a nuestra disposición Ser un mago Ser guerrero Ser arquero Híbrido Es decir, tenemos Diversión asegurada Con este juego Está muy bien hecho Bueno, y este ya sabéis cuál es O para los que hayan visto Un poco los videos Es The Warrens With You Lo dejé por unos fallillos Con el emulador Que creo que puedo solucionar Así que Otro de los puntos es Retomarlo De donde lo dejé Así que De nuestra elección Otro es Jet Set Radio Que salió En el video De la semana 8 Es decir, el último que salió Salió Hace dos días El miércoles Y es un juego muy bien En el que podemos encarnar A varios de los patinadores De Tokio Y tenemos que ir Haciendo grafitis Venciendo a otros grupos E ir reclutando gente Para nuestro equipo GG Otro Ya que me encantan Los Final Fantasy Y creo que Se ha notado Haría Final Fantasy 10 De emulador En Play Doh Porque no se puede hacer El remaster en ordenador Porque no está Pero Está muy bien el juego Es decir, tiene buena historia Tiene buena música Lo único que se me ha dado Un poquillo mal Es El Subir a los personajes Pero eso ya lo solucioné Y Podría que Tenga algún fallo El agua Pero Todo tendrá solución O si no Un fallo de agua No nos va a quitar un gran juego Otro es Además de una de mis series favoritas One Piece Pirate Warrior 3 Este juego está muy bien Iremos viendo toda la historia De Luffy Y sus amigos Iremos viendo también Como se hizo la banda Como va evolucionando Además De tener un juego tipo Mucho Que nunca hemos tenido en este canal Aparte del primer gameplay Que hice Que se me petó el micro Y no me robó Pero Está muy bien Hay muchas posibilidades Podemos jugar con todos los que habéis aquí Y más personajes incluso Gente de la marina Gente De otras bandas piratas Es decir El juego está muy bien Muy completo Y es muy fiel a la historia Bully School Ship Edition Este juego tiene ya un año Se llevó para play 2 Y ordenador Con un pequeño parche Que lo ampliaba Y esto muy bien Ya que Encarnamos a Jimmy Hopkins En una Bueno En un internado Que se llama el tenado de Bullworth En este juego Tendremos que aprender Química Inglés Hacer nuestras pruebas Bicicletas Música Incluso Pero también tiene Unas mis series muy buenas Tiene una historia muy interesante En el que siendo un Mindundi Podemos llegar a ser El rey del internador Y por último Y creo que Ya lo dije en algún video Incluso no lo dije en la serie de Bioshock 2 Amo la saga de Bioshock Bioshock Infinite Es uno de los mejores Ya no por la historia De que fue Cortada muchas veces Sino Porque tiene Un apartado Artístico Que da Miedo De lo bueno que es Y en este juego Encarnamos a Booker de Will Somos un hombre Que va a buscar a una mujer A Columbia La ciudad en el cielo Y a partir de aquí Empezarán a pasar cosas Increíbles Empezamos a ver Paisajes Magníficos Una historia Que irá evolucionando Y Nos pondrá En la piel de Booker Bueno Estos son los 15 juegos Que He elegido Abajo en la descripción Tendréis Un enlace Que os llevará directamente A una página Que se llama Strawpool Y eso que tendréis que dar Al que os guste Y votar Y yo Mañana Sábado A las 6 No El domingo El domingo con la mañana Ya Ya diré el ganador Si bueno Espero que Por lo menos Votéis El que más os haya gustado Que me digáis Pues mira a lo mejor Ninguno de estos me gusta Pero podrías hacer este Pues si esta persona Recibe likes O veo yo Que puede ser mejor Esa serie Que una de las que yo he dicho Será traída Es decir Primero votad Y después opinad Opinad y votad Pero Por favor votad Bueno chicos Ya sabéis el domingo Adiós